Nací en El Salvador, el pulgarcito de América En una bella ciudad, de nombre que es Altepeque Nací en el barrio nuevo, así es como se llama Donde por primera vez, yo vi el sol de la mañana Que es Altepeque, ciudad de bellas mujeres Que salen muy tempranito, muy lindas a sus quehaceres Que es Altepeque, tiene un balneario especial El agua es muy cristalina y también medicinal Yo me refiero a la toma de cada fin de semana Voy a quitarme el estrés que me dejó la semana Que es Altepeque, les invita a celebrar En sus fiestas patronales, el 18 de diciembre En honor a San José, patrono de la ciudad Donde podrán escoger, esta fiesta sin igual Ir al campo de la feria, o al grandioso carnaval Ir al campo de la feria, o al grandioso carnaval Yo me olvido a mi pueblo, aunque me encuentre lejos Vuelvo pa' estar presente, para estar con mi gente Yo me olvido a mi pueblo, aunque me encuentre lejos Vuelvo pa' estar presente, para estar con mi gente Yo me olvido a El Salvador Yo me olvido a El Salvador Y a las fiestas del pueblo, vuelvo pa' estar presente Va a brindar con mi gente Que es Altepeque, les invita a celebrar En sus fiestas patronales, el 18 de diciembre En honor a San José, patrono de la ciudad Donde podrán escoger, esta fiesta sin igual Ir al campo de la feria, o al grandioso carnaval Ir al campo de la feria, o al grandioso carnaval Yo me olvido a mi pueblo, aunque me encuentre lejos Vuelvo pa' estar presente, para estar con mi gente Yo me olvido a El Salvador Y a las fiestas del pueblo, vuelvo pa' estar presente Va a brindar con mi gente Yo me olvido a El Salvador Y a las fiestas del pueblo, vuelvo pa' estar presente Va a brindar con mi gente Vuelvo pa' estar presente Vuelvo pa' estar presente Conmigo y el que vuela Vuelvo pa' estar presente Bravo Gracias. 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 Gracias.